Muy buenas, aquí desde el Centro de Convivencias Antigua Casona, estamos en las entregas de las ayudas técnicas por parte del alcalde Carlos Julio Socha, e igualmente de Asuntos Comunitarios, el director William Navas. Así que por Metro Televisión, por todas las redes, saludamos a la frontera Villa del Gosario, Cúcuta, del área metropolitana. Como siempre, la parte técnica nos acompaña Leonardo Vega Palacio, en la dirección Gustavo Vega Macías y quien les habla, Wilson Rivera. Así que 30 personas de la tercera edad van a recibir sus sillas de ruedas, caminadoras y bastones. Así que estamos en este momento en directo desde el Centro de Convivencia. Pueden ver ustedes allí al alcalde entregando esta silla de ruedas para personas con necesidad que en este momento están solicitando esa ayuda y desde hacía tiempo estaban esperando. Que bueno, que de verdad que se acuerden de todos ellos, vuelvo, repito, son 30 personas que van a estar recibiendo estas gran ayudas que hacen de ellos un mejor vivir. Hacen de ellos que quizá la dificultad sea más llevadera. Así que en este momento estamos en vivo aquí desde el Centro de Convivencia. Ahí vemos el alcalde, lo mismo William Navarro, director de Asuntos Comunitarios de la alcaldía, subsecretario de la misma. Así que están llamando en este momento las personas que van a recibir una muy buena silla de ruedas y vemos, ahí la enfocamos, la silla. De verdad hace menos dificultosa la vida de esta gente que de una razón o de otra han perdido. Han perdido por razones de enfermedad, de tragedia, parte vital de algún miembro. En este caso la discapacidad en ellos va a ser muy llevadera con estas sillas de ruedas, con caminadores y bastones que se le están entregando acá en este momento. Estamos en directo desde el Centro de Convivencia. Así que vemos a las personas aquí que están recibiendo esta silla de ruedas. ¿Cómo no? Así que vemos cómo con dificultad a esta gente les cuesta estar ahí en esa silla de ruedas. Pero bueno, lo importante es que van a llevar con alegría, vamos a decirlo de esa manera, esta gran ayuda para 30 personas que les va a hacer un poco más fácil o menos dificultoso en este caminar por la vida. Así que, de verdad, Metro Televisión siempre cubriendo estas obras humanitarias muy importantes para los que habitan aquí en nuestro bello municipio Villa del Rosario. Aquí hay personas que de verdad tienen una dificultad tremenda como esta señora en este momento que la están ayudando a que se asiente en esa silla de ruedas. Personas que de verdad la necesitaban. Estaban esperando desde hace tiempo, sí. Así que, Metro Televisión siempre de mano con la comunidad y sobre todo en las obras. Obras que de verdad ayudan a estas personas y a la familia también, lógicamente, a solventar la vida de estos compatriotas que en un momento dieron la vida por su familia, por el municipio y, por qué no decir, por Colombia. Estos señores, muchos de ellos estuvieron en la parte agrícola, otros en la parte hasta empresarial, otros en la parte militar, otros ofreciendo diferentes oficios en pro de la misma comunidad y, claro, de la misma familia, porque ellos en un momento llegaron a ser los sostenedores vitales de su familia. Así que, vemos muy contentas a estas personas que están recibiendo estas sillas de ruedas. 30 sillas de ruedas, caminadores, bastones, en la cual los vemos ahí, cómo van a solventar o van a ser más fáciles a estas personas que de verdad lo necesitaban. Así que, el alcalde Carlos Julio Socha, al frente de esas entregas, lo mismo que el director o subdirector de Asuntos Comunitarios, William Navas. La señora William María Espíritu. Ahí vemos a esta señora aquí, que la pueden ver ustedes allí. Ella tiene una discapacidad muy, una discapacidad muy, la vemos muy grave, muy, de un percance mayor. Son personas que, lógicamente, ameritaban estas sillas de ruedas. Por lo tanto, la vemos que a su familia, a ella misma, les va a facilitar, en cierta manera, un mejor vivido. Son 30 entre caminadores, muletas y sillas de ruedas. Para hacer felices a 30 personas y a su familia, o hacerle mejor llevadero ese caminar de lo que le queda por la vida. Así que, en este momento, vemos a la señora aquí, Marina, del barrio Gran Malote. Vive ahorita en La Palmita, muy conocida, de Villa del Rosario. Una buena lida en su momento, recibiendo esta silla de ruedas. De verdad, son gestiones que se han hecho y que se seguirán haciendo en favor de esta comunidad tan necesitada de nuestro municipio. Por eso, Metro Televisión no podía hacer menos o más de estar al lado de la gente llevando estas obras sociales en favor de las comunidades discapacitadas de nuestro municipio. Así que, estamos viendo allí la lista de cada persona para que haya un orden. Haya un orden que puedan llegar a los diferentes barrios de nuestro municipio, porque cada sector tiene sus necesidades. Así que, son sillas que quizá las adhieren a nivel de gobierno nacional, departamental. Por lo tanto, hay que hacer gestión. Y qué bueno que esa gestión haya llegado para 30 personas. El alcalde lo decía, que podría llegar para más personas o iban a ser solicitudes para más personas. Porque son bastantes estas personas que en el municipio ameritan de esta silla de ruedas. Ahí podemos ver una señora con su dificultad para ella, para su familia. Pero esta silla de ruedas le llegó en buen momento para, lógicamente, aliviarle su situación. Su situación en ella es de alta dificultad. Así que, esperamos que lleguen muchas sillas de ruedas. Sí, aquí nos escriben por las redes, Ortiz Moreno, en la cual dice que nos felicita por estas obras. Por estas obras, ahí vemos, se van a entregar los bastones, se van a entregar también, igualmente, los caminadores. Felicitan, de verdad, mucha gente, porque son obras que ameritan hacerle menos difícil la vida a estas personas. Así que, de verdad, Metro Televisión siempre estará acompañando estas entregas muy humanitarias. Ayudas técnicas en la parte social. En este momento, ya se entrega el alcalde de un bastón a la señora que lo requiere. Igualmente, el señor Pedro Pablo también está recibiendo un bastón que lo necesita para poder, pues, ya con menos dificultad caminar. Sobre todo, en esos espacios que a veces le dificultan. También está allí el señor Gaicedo, recibiendo hermanos al alcalde. Esto es bastón. Son bastones muy buenos, se ve de buena calidad. Y, sobre todo, lo más importante es que le va a facilitar a estas personas menos dificultad para sus quehaceres en su casa. Sobre todo el traslado que hacen de un lado a otro, así sean cortos, en sus casas. Por lo tanto, vemos que esos bastones se pueden, también, como lo estaba mostrando el subdirector de Asunto Comunitario, graduar, podríamos decirlo ahí, graduar a una altura que requiera la persona que lo va a utilizar. Son bastones muy amoldados para estas personas de nuestro municipio que lo están recibiendo para hacer más llevadero este trasegar por la vida. Así que, muy bien. Ahí le están tomando las fotos. Y lo están graduando, ahí está el alcalde graduando, ¿correcto? Sí. Mire, qué bueno, se puede graduar ese bastón a la altura que lo requiera la persona que lo necesita. Qué bueno, qué bueno es eso. Pero qué bueno es esta obra social que se está haciendo en plono de la comunidad. Mira, seguimos aquí desde el centro de convivencia, aquí en la antigua casona, donde se están entregando caminadores, se están entregando sillas de ruedas, bastones, bastones a 30 personas. 30 personas que de verdad son necesitadas y que va a ser menos dificultoso en este tiempo que ellos a Dios lo tenga de dejarlos en esta tierra. Vemos cómo el alcalde está graduando ahí algunos caminadores para entregárselo a la persona. Así que, de pronto, se volvió experto, pero ese le está disfrutando un poco. Pero bueno, lo importante es que esta persona podrá llevárselo para su casa para que lo utilice allí en sus quehaceres, que serán pocos, sí, algunos, porque de verdad hay personas que vemos con mucha dificultad para caminar. Bueno, estamos en vivo y en directo desde el centro de convivencia, llevándole la entrega de esta obra social por parte de la alcaldía municipal. E igualmente, al frente, es la subsecretaría de asuntos comunitarios, el señor William Nava. Así que, aquí está la señora recibiendo su bastón. Ella se va muy alegre con ese bastón. Porque, mire, son detalles o cosas que la gente de pronto piensa que no son necesarias a algunas personas que están bien en la vida. Vienen todas que no tienen dificultades al caminar. Pero para aquel que sí tiene esa necesidad, es muy valioso. Es muy valioso. De pronto, un bastón, un caminador, no puede costar tanto. Pero es ese valor que le da a él en hacerle menos penosa, menos penosa en la dificultad de caminar. La dificultad de caminar o de ir de un lado para otro, así sea corto, como estamos hablando. Entonces, Metro Televisión, como siempre, acompañando estos grandes eventos. Desde hace tiempo, nosotros venimos cubriendo todos estos eventos que son muy importantes para la comunidad. Siempre vamos en manos de la comunidad, sobre todo en lo que más requiere en este momento. Aquí se le entrega un bastón al señor que lo recibe también con mucha alegría, con mucha felicidad. Porque él sabe que, en cierta manera, le va a ser menos pesado ese trabajo de caminar. Que a pesar de los años, ahí sigue él luchando, batallando, con las dificultades. Que nadie está exento de ellas, de una enfermedad, de un accidente, de cualquier tragedia, en la cual pierda un miembro de su cuerpo. Así que, qué importante lo que está haciendo aquí, en el centro de convivencia antigua, gasona. Se le entrega también una moleta en este momento. Señor, está en silla de ruedas, pero le entrega esta moleta, porque son muy necesarias para ellas cuando ellos se levanten allí de esa silla de ruedas. Así que, de verdad, esas personas hoy están contentas, porque están recibiendo un elemento vital que va a ser menos problemático, menos dificultoso, trasladarse de un lado para otro, así sea desde su misma casa. Así que, en Metro Televisión, Planeta Verde, también se une a este gran evento, un evento social, evento comunitario, de ayudas técnicas para las personas de nuestro municipio, que lógicamente lo requieren. Así que, qué bueno, qué bueno todo esto. Nadie, absolutamente nadie, está exento de ello. Así que, de tener una dificultad, de perder un miembro de una tragedia, sea cual sea. El alcalde está haciendo entrega a una señora que está allí de un caminador, ya de avanzada edad, que bueno, porque, mire, ya ella puede caminar solita. Fíjate que hay veces que los hijos, a pesar de la dificultad de sus padres, no le ayudan. No le ayudan. Los hijos se van, dejan a sus padres solos, y qué bueno que ellas con este caminador se puedan trasladar desde su misma casa, a la cocina, al cuarto, al baño, porque ellas, ellas, estas personas no se quedan quietas, no crean. Estas personas, lo menos es que ellas quieren sentirse, o lo más útil para la familia, útil a la sociedad todavía. Así que, Metro Televisión, en directo, transmitiendo en este momento, desde el Centro de Convivencia, finalizamos la ayuda de sus ayudas técnicos por parte de la alcaldía de la ciudad. En la Tantigua Tasona. Así que, ya estamos llegando al final. Vamos a hablar con el alcalde. Alcalde, alcalde. Bueno, yo pienso que las ayudas son muy pocas, con tanta necesidad que hay aquí en Villa Rosario, pero le damos gracias a Dios que por debemos le entregamos a 30 familias una ayuda técnica con bastones, muletas, caminadores y sillas de ruedas. Ya ordené al jefe de desarrollo comunitario, en donde me pase la caracterización de cuántas personas están con discapacidad, no solamente que no puedan caminar, ni de pronto necesiten un bastón o un caminador, sino que también se debe de suplir a toda la demanda que necesite una silla de ruedas, colchones anti-escara, que también se necesita baños portátiles para los discapacitados, y llegarle a cada una de las familias para darles ese tipo de ayudas. Cuando Dios lo coloca a uno en este cargo es para servir y ayudar, y qué más que ayudar a una persona que viene a pedir aquí, a la Administración Municipal, en cabeza del alcalde, una ayuda porque no tiene ni siquiera los 10 mil, los 5 mil, los 50 mil pesos, que vale de pronto un bastón. Dentro del programa de gobierno, dentro de la ley, y dentro de los recursos que manda el gobierno nacional, y dentro de los recursos propios, la norma dice que uno se debe gastar algo de recursos para ayudar a aquellas personas con discapacidad. Pero hoy hago un llamado al gobierno nacional, que así como se está dando una ayuda a desplazados, a víctimas de conflicto, qué más que se cree un proyecto de ley, los nuevos congresistas que entran, en donde todas las personas que tengan una discapacidad, no reciban 160 mil pesos o 80 mil pesos mensuales, que reciban mínimo unos 150 mil o 200 mil pesos mensuales, porque una persona con discapacidad, ¿cómo trabaja? Y más que hoy, en el mundo, la gente no tiene temor de Dios, y ni siquiera velan de sus hijos, y mucho menos para de una ayuda. Entonces, desde la Administración mía, el cual siempre ha dicho que es servicio a la comunidad, porque Dios dice, hay de aquel que tenga como ayudar, y no lo haga el mejor que lo haga. Si Dios me colocó en este cargo, el poder es para ser útil, más no para ser grande. Y servirle a Dios primero que todo, al pueblo, y qué más, a esta pobre gente, que de verdad está abandonada, porque si no tienen para componer las hierbas, es porque los hijos no se compadecen de los padres, y ellos tanto tiempo que le cargan para que a ellos. De parte de mí, Dios me bendiga a esta gente de la tercera edad, y Dios haga un milagro en ellos, por cualquier tipo de enfermedad de discapacidad, que si son paralíticos, Dios tiene la potestad de hacer mil milagros, de hacerlos caminar. Entonces, Dios me bendiga a esta gente, y felicito al director del desarrollo comunitario, que está en cabeza de él, acá en la sentencia de la televisión, a los candidatos que nos acompañaron, y por supuesto, todo mi equipo de campaña, en donde hoy damos a 30 personas, mañana le daremos a mil, o a mil quinientas, como le vamos a dar, un auxilio funerario, en donde hay gente que no tiene cómo pagar un entierro y abandonados, se van a enterrar cuando ya el promedio debe de ser humanos de 85, 90 años, y Dios permita llevárselos, que tengan un entierro digno, porque es triste ver que lo que a mí me pasó cuando mi papá murió, no teníamos para enterrarlo, lo tuvimos recorrecto. Yo lo que quiero es que como alcalde, ninguna persona, llámese quien se llame, no pueda pasar la situación que yo vi, y que se entierre dignamente como va a enterrarse con quien sea humano. Dios bendiga a esta Administración Municipal, Dios bendiga al Presidente de la República, a nuestro Gobernador, y por supuesto a todo el equipo de la Administración Municipal, por estar aquí presentes, en este acto tan bonito, que es servirle primero a Dios, y a esta gente que tenía esa necesidad de este tipo de ayuda. Alcalde, nadie está exento de una tragedia, sea familiar, sea de tránsito, para quedar de esa manera, mucha gente de aquí, le dio mucho a su patria, a su familia. ¿Qué ayudas? Que usted lo decía, van a venir muchas ayudas, pero en este momento, mi llevario padece de muchas ayudas, que no se han hecho quizás la gestión suficiente. ¿Qué se espera aquí para toda esa persona, que de todas maneras están en la casa, esperando esas ayudas y otras más? Ya le dije, que vamos a buscar los recursos, convenios con la Gobernación, el Orden Nacional, de mismos recursos propios, llegarle a todas las personas con discapacidad, que no tienen cómo comprar una silla de ruedas, una muleta, un baño portátil, para hacer sus necesidades, o un colchón a cescara, o un bastón. Vamos a hacer la caracterización de todos los discapacitados, y pedirle a Dios que, hay un programa como el día anteriormente, para que toda persona con discapacidad, tenga un auxilio, similar con lo político, dependiendo, la discapacidad de 200 mil pacientes, para que les lleguen, así como les llega a familia en acción, porque no les llega a discapacitado, y tiene más necesidad, que una familia en acción. Yo pienso que todos tenemos necesidades, pero más las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Muchísimas gracias, alcalde, para Método Televisión, aquí desde el sitio, del Centro de Convivencia Antigua Casona. Así que, Gustavo, no nos perdamos de vista, mire, ya se van a ir. De todas maneras, ya cubrimos este gran evento social, de ayuda, de ayuda, así que, en la parte técnica, como siempre, Leonardo Vega Palacio, Gustavo Vega Macías, en la parte de dirección, y que les habló Wilson Rivera. Un Dios nos bendiga, y el Espíritu Santo nos guíe.